Vamos a continuar con esta segunda hora de sociales y en esta estamos hablando sobre las normas que regó en el departamento, qué tipo de normas existen y quiénes son las autoridades encargadas autoridades departamentales encargadas por velar que se cumplen las leyes y que todos los habitantes se lleven bien que haya paz, armonía entre hablamos de los policías, los jueces, cuáles las funciones cada uno de ellos, vamos a ampliar un poquito más esto y vamos a hablar sobre algunas sanciones y 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 Gracias. 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 Tenemos cuatro acciones o cuatro sanciones, ¿verdad? Que pueden tener las personas por no cumplir las normas. Número uno, prohibición de residir en un lugar determinado. O sea, que a usted le van a prohibir vivir donde está porque usted es una persona muy problemática, ¿verdad? No hace caso, continúa haciendo las cosas mal. Número dos, reclusión en una cárcel del país. Si es un delito muy fuerte, lo meten presa, ¿verdad? El tiempo de condena o cuánto tiempo va a estar encerrado, eso depende del delito cometido. Número tres, multa o pago por responsabilidades civiles. Y la número cuatro, libertad vigilada. O sea, que lo van a andar ahí persiguiendo, viendo qué está haciendo. Lo van a andar con un monitorado que está haciendo, dónde anda, porque no va a poder salir ni del departamento, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar de copiar esas cuatro sanciones, por favor. Sí. 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 Gracias. 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 no le entienden haciendo el micrófono claro y esto yo les dije ahora vamos copiar las canciones estas son algunas acciones extensiones para las personas que incumplen yo la quiero copiar a usted de raíz que ha visto que empiece a copiar usted usted como pidamos siempre se sale están dígame haré solo sería cuando terminemos hacer la última de clase esta sería la última vamos trabajar e yo Gracias. 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 ¿Mande? Ya terminó. Ya terminó. Muy bien. Eileen, usted Eileen ¿Terminó? No Vamos pues, termine Hoy vimos lo que son las normas que regulan el departamento Normas que protegen los bienes públicos Normas que protegen los recursos naturales y el ambiente Normas que protegen el comportamiento de las personas ¿Verdad? En el departamento Ahora Si alguna persona que vive en uno de esos departamentos infrige o no cumple o no cumple con las reglas establecidas, será sancionado ¿Por quién se sanciona? Podría ser un policía ¿Verdad? Luego los detienen y luego los llevan a que adelante un juez para que el juez mire qué es lo que él hizo y que cuánto tiempo es su castigo Ahora, algunas sanciones que de quienes no cumplen las normas puede ser provisión de residir en un lugar determinado o sea, que ya no puede tener derecho a vivir en su casa tendría que irse porque es demasiado problemático reclusión en una cárcel del país el tiempo de condena depende del delito cometido multa o pago por responsabilidades civiles y por último sea libertad vigilada Chicos, esto es lo que hemos visto el día de hoy en sociales vimos las normas que regulan el departamento van a trabajar la página 149 de su libro por favor 149 de su libro Sí, mañana tenemos clases mañana es viernes ya ya hay luz imagínense ustedes están más que salvados bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase de ciencias funciones voy a tener voy a pausar ya para la clase de ciencias con la clase de ciencias Gracias por ver el video